Hola, aquí estamos con una nueva partida de golpe táctico impresionante entre Rafael Bagañán y Alvin Plannink, jugada en torneo de Astings, 1934-1975, lo que pasa en torneo de Astings se juega a finales de diciembre, entonces fin de diciembre y fin de diciembre, con Blanca Bagañán. Veo un cuatro damas, todo como en los libros. Hasta aquí nada nuevo, alfil B4, caballo B5, en ruido de corto, A3, es una buena movida de las blancas, alfil por caballo, caballo por alfil, hasta acá todas las movidas son de el libro y están bien jugadas. D5, buena movida. Alfil G5, está dentro de lo jugable y hay una movida fuerte. Está amenazando alfil por caballo. Está amenazando esa y pegando acá también. Así que esa es la amenaza. Plannink juega H6, la mejor. Alfil por caballo, dama por alfil. Bueno, muy bien también. C por D5, dama por D5. Increíble que todo esto esté teórico, ¿eh? No sé cómo está la variante hoy en día, pero hasta aquí la blanca y negra en juego lo mejor que está disponible hasta ese momento. Dama F3. La blanca tiene un peón de más. Así por eso las blancas proponen el cambio de dama. Dama B6. Buena movida. Rey D1, torre por, rey por, caballo C6. Dama 3, con la misma idea de cambiar damas. Caballo D4. Buena movida. Jaque. Rey. H7. Forzao. E3. Caballo C2. Rey D2. Todos son buenas. Alfil F5. Miren. Pegando a la mitad, a la torre a la mitad. Alfil F5. Dama por A8. Dama por A8. Dama por A8. Dama D6, jaque. Rey C1. Aquí, planning juega caballo A1. Buenísima movida. Está amenazando, está amenazando mate. Está amenazando mate ahí. ¿Ah? El alfil cuida de esta casilla. ¿Ah? El alfil cuida de esta casilla. Por tanto, el alfil cuida de esta casilla. Así que están amenazando mate. Y aquí, y aquí entonces, bagañan para evitar que el caballo salte acá. Juega. Dama B7, que es una pésima movida. En vez de dama B7, se recomendaba acá. Alfil C4. Alfil C4 para cuidar esta casilla, ¿no? Esta que hay que cuidar. Se recomendaba alfil C4. Dama C7. ¿Ah? Vemos la variante. Alfil C4. Dama C7. Caballo C3. ¿Ah? Para tapar con alguna cosa cuando tome la dama. Dama C4. Dama D8. Caballo B3. Dama C4. Rey D1. Dama G4. Caballo E2. Dama por G2. Torre G1. Dama E4. Rey E1. Dama B1. Dama D1. Se come el peón. F3. Un respiro. Amenaza alfil. Dama D2. Cambiar dama. Dama por A3. Rey F2. Caballo D3. Rey G2. F5. Caballo F4. Cayo por. Dama por. Dama B4. Y esa partida está complicada. Pero obviamente eso no se jugó. Pero la movida era. Ahí. ¿Cierto? Y va. Bagañani juega. Dama B7. Juega Dama B7. ¿Ok? Juega ahora. ¿Qué jugó Planick? ¿Qué jugó Planick? ¿Qué creen que jugó Planick? Piensen, piensen. Le doy 30 segundos. Para pensar. Estoy controlando ahí el reloj. 30 segundos. Le quedan 25. Observe bien la jugada. ¿Qué está amenazando el negro? ¿Qué está amenazando el negro? Le quedan 10 segundos. ¿Cómo castiga usted el Dama por B7 de Bagañani? Tiempo. Aquí va Planick y juega la sorprendente Dama C7. Dama C7. Espectacular. 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 Está amenazando mate. Es mate. Es jaque. ¿Cierto? Entonces, el tema es que la Dama quiere desviarla a la Dama Blanca para que el caballito salte ahí y de mate. Entre el caballo y el alfil están dándole mate al rey negro, al rey blanco. Y lo que hace Planick con Dama C7 es desviar a la Dama. Doy jaque y si no me come, si no me come, doy mate. Porque ya es jaque. Tiene que defenderse. Si se defiende, el caballo C7, por ejemplo, me comió a Dama. Dama C7 es impresionante. Veamos qué hubiera pasado con la variante. Dama C7 es impresionante. Dama C7 es impresionante. Caballo C3, me comió a Dama. Alfil C4, Dama G2. Ya esto es coser y cantar. Dama por F2, torre 2, dama G1, jaque, rey D2. Alfil G4. Torre 1, dama por H2. Caballo 2, alfil por E2. Torre por E2, dama por E5. Alfil por F7, dama por B2. Rey D3, dama por E3. Rey D2, dama 5. Rey D1, dama B5. Terrible. Aunque era mejor esa, ¿no? La venza de alfil. Rey E1, dama F5. Alfil E2, caballo C2. Rey D2, caballo B4. E4, dama F4. Rey D1, caballo por E2. Y obviamente aquí, superioridad material de la negra. Así que, volvamos a la posición dama C7. Qué movida, movidaza de planning. Bagañán, obviamente, a abandono. ¿Qué les parece? Fantástico, ¿no? Espero que les haya gustado la partida. Pueden revisarla, ver las variantes. Pero este es un típico tema de aviación. No es fácil ver la movida. Pero si uno entiende el concepto. Y lo cerrado que estaba el Rey. Pueden tener esta unión caballo-alfil. Mateando al Rey Blanco. Espero que les hayan disfrutado. No se olviden de... Si les gustó, darle likes. Y si se suscriben al canal. Mejor. Porque eso nos da más ganas de seguir entregando partida. A todos los jadecistas que les gusten. Chao, que estén viendo.